Akira Toriyama trajo muchas novedades en la película de Dragon Ball Super Broly, pues no solo introdujo al canon personajes que no se encontraban dentro de la historia oficialmente como Broly o Vegeta, sino que también reinterpretó la película de Broly para traernos algo muy diferente a lo que creíamos que veríamos, además de claro, su versión del origen de los Saiyajins, los padres de Oku y la destrucción del planeta Vegeta a manos de Freezer, la cual hasta el momento no había sido animada directamente, pues solo existían ilustraciones del manga de Dragon Ball Minus del 2014. Sin embargo, a pesar de todas las novedades que podemos ver en esta película, muchas cosas de los antiguos Dragon Ball y el mismo Toriyama que se habían perdido en Dragon Ball Super han regresado, principalmente por la influencia de Toriyama tanto en el guión como en la animación. Algunos de estos elementos fueron muy notorios, mientras que otros fueron bastante sutiles, por lo que probablemente no los hayas notado, así que en esta ocasión analizaremos las 7 cosas que Toriyama trajo de vuelta en Dragon Ball Super Broly. Creo que ya es hora de que pelees conmigo. Número 7 El Fan Service Una cosa que define muy bien al estilo de Toriyama de Dragon Ball, aparte de la comedia que en ocasiones es infantil, es el Fan Service, pues tanto en Dragon Ball como en Dragon Ball Z este no faltaba. En la era del primer Dragon Ball era donde más abundaba, pues la historia más que estar centrada en combates como lo es ahora, nos presentaba las aventuras de Goku, y los demás por conseguir las esferas del dragón. En esta época de Dragon Ball era muy común que en cada episodio tuviéramos algo bastante de Fan Service, ya sea con Bulma y Goku, que eran muy inocentes para darse cuenta de lo que pasaba, o con lo del Maestro Rush, el cual podríamos ver en muchas ocasiones sobrepasarse con una chica linda, con Bulma o con Lange. En Japón es muy común este tipo de humor en los animes, incluso los que van dirigidos al público infantil. Aunque hay que recalcar que Dragon Ball estaba un poco más orientado a los jóvenes, sin ningún tipo de censura. Toriyama era bastante explícito en estas cosas, y cuando el manga se animaba, dejaban la mayoría de las escenas tal cual. En Dragon Ball Z esto bajó bastante, aunque no era realmente por censura, sino por el hecho de que la trama se hizo importante, o mejor dicho, seria. Que el humor y Fan Service pasaron a segundo término, ahora bueno, en la saga de Majin Buu sí que retornó un poco de este humor absurdo. Lamentablemente en Dragon Ball Super esto bajó totalmente, el Fan Service es prácticamente inexistente. Ver cosas como desnudos o ropa interior era algo muy común en los 90, quizá el capítulo más polémico de Dragon Ball Super fue cuando la chica se convirtió en discípulo de Ten Shin Han. Y aunque el capítulo ni siquiera fue explícito, ni siquiera mostró nada, hubo quienes se quejaron en Japón de este capítulo. Acerca de que un viejo libidinoso tenía por qué tenía que estar acosando a una jovencita. En Latinoamérica el tema de la censura es muchísimo más grande, pues en los 90 aunque casi no era censurado nada, algunos diálogos y escenas sí que eran cambiadas, pero actualmente en Super cualquier inicio de Fan Service es censurado, como el maestro Roshi viendo chicas. En la película de Broly esto dio un gran cambio, al menos para lo que estábamos acostumbrados con Dragon Ball Super, pues nos mostraron varias escenas de Fan Service directamente, con la nueva integrante de Dragon Ball que sería Shirai. Esto cuando se muestra la armadura o cuando se pone a Shirai en tomas bastantes sugerentes y convenientes para la cámara. Es algo que fue bastante notorio. Creo que ya es hora de que pelees conmigo. Número 6 La voz de Goku más serio. En la transición de Zeta a Super pasó algo bastante curioso tanto en Japón como en español, y es que la voz de Goku se hizo bastante aguda, incluso más de lo que era en Zeta, esto probablemente debido a que la última vez que hubo un anime canónico fue Dragon Ball GT, y la voz de Goku adulto era bastante más aguda comparado a lo que se estaba acostumbrado con Masako Nozawa de grabar. Sin embargo, en esta película vimos a Bardo, quien obviamente es interpretado por Masako Nozawa y Mario también, y en él podemos ver de vuelta esa voz tan seria de Goku, la cual se siente bastante familiar para lo que recordamos al Super Saiyan 4 de GT. En Japón esto se puede notar fácilmente si comparamos a Bardo con Goku de GT. Podemos ver que es prácticamente el mismo tono de voz, no es que sea oscuro y malvado como el de Black, sino que es mucho más maduro. Es tan solo un poco más grave, pero su actitud es la de un adulto, casi no hace payasadas ni eleva su tono de voz. En Latinoamérica sucede lo mismo, aunque con una pequeña diferencia. Si bien la voz de Mario Castañeda que le pone a Bardo que es muy similar a la voz Goku seria de Goku en GT, a Bardo lo diferencia un poco pues el tono es más como lo de un guerrero, un adulto maduro que vive una vida de soldado, por lo que es más firme. Mientras que Goku anteriormente sigue siendo Goku y su especie de voz es más libre, por decirlo de alguna manera. Da algunos cambios agudos y graves constantes, mientras que la voz del Goku adulto de la película continúa siendo como la voz del Goku joven de Dragon Ball del final de Dragon Ball, y un poco de los inicios de Dragon Ball Z. Número 5 El honor de Vegeta Vegeta es un personaje que lamentablemente a lo largo de la historia de Dragon Ball ha sido despreciado, y muchas veces hasta humillado por Akira Toriyama, ya que siempre le quitaba todo el protagonismo para dárselo a Goku, e incluso simplemente lo dejaba pelear primero con el enemigo para que recibiera la paliza, y después fuera Goku quien terminaba llevándose el crédito, venciendo al oponente. Sin embargo, esto se mantenía a un nivel balanceado, pues en Dragon Ball Z Vegeta al menos recibía una dosis de protagonismo, y era un personaje con buenos momentos y escenas memorables, al menos en la mayoría de las sagas, con los androides fue quien venció al androide 19 cuando Goku se enfermó del corazón. Kuntra Cell fue el primero en darle una paliza, y en su segunda forma. En la de Majin Buu tuvo bastantes momentos icónicos, como la pelea contra Goku, el sacrificio contra Buu, y Kuntur admite que Kakaroto es el número uno. En Dragon Ball Super por el contrario, hace bastante que no veíamos a este Vegeta con excelentes momentos, y eran contados, además de que siempre quedaba como el segundón, y un carácter un poco ridiculizado. En la película de Broly vemos como es que Vegeta está bastante bien balanceado, pero más que nada no es humillado. Tuvo una buena pelea contra Broly, fue la mejor seguramente para muchos, y sobre todo en ningún momento lo ridiculizan. Aunque bueno, lo único que salió mal de aquí fue el meme de la fusión rara, en esta animación que tuvo un ligero bajón de calidad, y que se notó bastante por estar en una pantalla tan gigante. Creo que ya es hora de que pelees conmigo. Número 4 Freezer reclutando nuevos soldados En la saga de Namek era muy común que gran parte de las escenas veríamos a soldados del ejército de Freezer, pues era el villano principal de la saga y parte primordial de la historia. También era bastante común que se hiciera bastante énfasis en los soldados de importancia, así como el deseo de Freezer de tener a los más poderosos a su cargo, pues con esto podía tener todo bajo su control sin necesidad de ensuciarse las manos. Las fuerzas especiales Ginyu son un ejemplo bastante claro, pues eran sus soldados más fuertes, e incluso Freezer toleraba sus ridículas postes por el simple hecho de que eran como su mano derecha. Eran una pieza muy importante, y esto Freezer lo valoraba. Cuando Freezer revivió por primera vez, prácticamente no se preocupó por volver a crear su ejército, sino que se concentró en entrenar y volverse más fuerte. Incluso el mismo se deshizo de los soldados, y no mostró ningún interés en reclutar a nadie excepto a Vegeta al final. En la película de Broly vemos como, no solo ha tenido su ejército nuevamente, sino que constantemente busca guerreros en el universo, llegando a reclutar a cualquiera que tuviera al menos mil de nivel de pelea. Y esto se vio bastante en la saga de Zeta, como ya mencionamos, le ofreció a Goku que se hiciera parte de su ejército. Esto sin duda nos hace recordar mucho a lo que era en Zeta, y trae buen recuerdo de dichas sagas. Creo que ya es hora de que pelees conmigo. Número 3 Los niveles de poder Este punto vale bastante ligado al anterior, pues como el Saiyans y el ejército de Freezer que conocimos en los niveles de poder, podíamos cuantificar qué tan fuerte era el individuo, e incluso qué tanta ventaja le tenía a los protagonistas, o simplemente si era imposible derrotarlo. Lamentablemente, los números escalaron de una manera masiva cuando Freezer utilizó su última forma, y Goku logró el Super Saiyajin, pues ambos superaban los cientos de millones de poder, por lo que en la saga siguiente Suriyama optó por simplemente dejar de lado los niveles. Después, en la saga de Majin Buu, este aspecto volvería, pero un poco cambiado, con los Killies, el cual era una cantidad que utilizaba Babily para medir el poder que extraía de las personas, pero no fueron utilizados demasiado tiempo. En Super esto es prácticamente inexistente, claro, hasta que se introdujo en la película de Broly, con el ejército de Freezer, Paragos y sus 4200 y Broly y su enorme fuerza que era incapaz de medirse. Pero sin duda, los niveles de poder son algo que le encanta a los fans. Creo que ya es hora de que pelees conmigo. Número 2 La esencia de los Saiyajins Uno de los puntos más importantes de los Saiyajins era su cola, pues más que un punto débil, este en verdad era un medio por el cual podían despertar su verdadero poder convirtiéndose en Osaru. Lamentablemente, con el Super Saiyajin y transformaciones variantes, el Osaru terminó siendo más como un estorbo y volviéndose inservible, y se quitaron las colas, también porque era una molestia tenerlas. Este nuevo camino que se remontó en Dragon Ball GT con el Super Saiyajin 4, pero en Super definitivamente no vimos mucho de ello, ya que incluso los Saiyajins del universo se escarecían de colas. En la película de Broly, la esencia es rescatada, con uno de los power-ups más importantes de Broly, que proviene de los Saru. Más específicamente, Broly que es capaz de utilizar el poder de los Saru sin tener cola, ni manteniendo la forma humana. Creo que ya es hora de que pelees conmigo. Número 1 Comedia bastante bien balanceada. Un problema surgido con el regreso de Dragon Ball fue el balance entre comedia y peleas. Toriyama es conocido por tener historia prácticamente que son como humor, como Aralee. Pero en el manga de Dragon Ball se limita mucho para que se fusione el humor con la acción, peleas y aventura. De modo que todos estos elementos podían sobresalir en su momento sin necesidad de opacarse entre sí. Lamentablemente, en la Batalla de los Dioses esto fue muy difícil, y casi todo se centró en la comedia al punto de molestar a algunos. Y en la resurrección de Freezer ocurrió lo contrario, todo se centró en las peleas y dejamos la comedia de lado. Afortunadamente, en la película de Broly, el balance de Toriyama se recuperó bastante bien, dando bastante tiempo a la comedia y a la acción, al fanservice y una mezcla de todo, que se sintió bastante bien. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejanos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así que con variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los quiero, chao.